¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Bueno, esta canción, ¿no? Como un poco así sensual, ¿no? Así, un poco así, en plan, ¿sabes? Un poco picantona. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás, quizás. Bueno, os ha gustado así, como interpreta un poquito, en plan sexual. Sí, como podía cantarla a Sara Montiel, ¿no? Pero bueno, ya me diréis, ¿eh? Un besito, chicos. Un besito, chicos. Un besito, chicos. Un besito, chicos. Gracias.